Los múltiplos de un número natural, muy importante, número natural, se obtienen al multiplicarlo por cualquier otro número natural. Recordar que el conjunto de los números naturales comienza desde el 1, continúa el 2, el 3, el 4, hasta el infinito. Por lo tanto, los números por los cuales vamos a multiplicar van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Ejemplos. Dice, 5 primeros múltiplos de 13. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir multiplicando el 13, supongamos 13 por 1, 13, el siguiente sería 13 por 2. 26, 13 por 3, 39, 13 por 4, 52, y finalmente 13 por 5, 65. Me están pidiendo los 5 primeros múltiplos del 13 y siempre voy a comenzar por él, multiplicando por el 1. Vamos al siguiente, completar. Me dice, 24 es múltiplo de 4 porque, porque 24 es múltiplo de 4, porque 4 por 6 me da 24. O sea, yo puedo obtener el 24 a partir de una multiplicación del 4, en este caso 4 por 6, 24. Luego dice, determina un número múltiplo de 4 y de 9 de dos cifras que sea mayor que 50. Si quiero un número de dos cifras, tengo que pensar que va a ser un número entre el 10 y el número 99. Aquí tenemos los números con dos cifras. Ya el 100 tiene tres cifras y el 9, que estaría antes del 10, tiene una cifra. ¿Ok? Entonces, pensemos en los múltiplos del 4 y del 9 a la misma vez. Los podemos pensar multiplicando 4 por 9. 4 por 9 tenemos que es resultado 36. Ah, pero me dicen la condición es que tiene que ser mayor que 50. Por lo tanto, el 36 no nos sirve. ¿Qué hacemos? Podemos multiplicar este mismo 36 por 2 y nos daría como resultado 72. Claro, porque el 72 se obtiene a multiplicar el 4 por el 9 y también por el 2. Pero estaría siendo múltiplo del 4 y del 9. Entonces, si me dicen determina un número, usted coloca ahí el número es 72. Factores. ¿Qué son los factores? Dice, los factores de un número natural corresponden a uno o más pares de números naturales cuyo producto es igual a dicho número. Si yo quiero saber cuáles son los factores de 72, o sea, todos los pares de números que al multiplicar, lo que me está preguntando es esto. Yo multiplico dos números, en este caso voy a poner A por B, dos números, y cuyo resultado sea 72. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esta técnica. Vamos a pensar, voy a dividir acá, vamos a hacer como una tablita. Vamos a comenzar. Uno, y yo sé que el uno lo tengo que multiplicar por 72, resultado 72. El 2, ¿por cuánto me da 72? El 2 me da por 36. El 3, tengo 3, por alguien me da 72, si no logro identificar inmediatamente, entonces lo que podemos hacer es hacer la división. 72 lo dividimos en 3. El 3 va con el 24. Pensemos el 4. El 4 será un factor de 72, entonces vamos a colocar el 4 aquí. Si es así, quiere decir que yo lo puedo dividir. 0. Efectivamente, si el 4 lo multiplico por 18, me da 72. Seguimos. El 5 no corresponde porque para que sea múltiplo del 5 tendría que terminar en 0 o el 5. Veamos el 6. Pensemos en el 6. El 72 lo tengo que dividir en 6. Por lo tanto, el 6 por 12. El 7, no, porque aquí el más cercano 7 por 10 es 70. Vamos a pensar en el 8. Y por supuesto, porque 8 por 9 es 72, sabiendo la tabla del 8. Y fíjense acá, ¿qué pasó? El siguiente sería el 9, pero el 9 ya lo ocupé al mismo 8. Y recuerde que las multiplicaciones son conmutativas. Por lo tanto, 3 por 24 o 24 por 3 es el mismo resultado. Y aquí tenemos este conjunto que son todos los factores de 72. De la misma manera, vamos a buscar los factores de 48. Siempre vamos a comenzar con el 1. El 1 y 48. El 2 y el 24. El 3, 3 por 16 me da 48. El 4, 4 por 12. El 5 no. El 6, sí. 6 por 8, 48. El 7 no está en la tabla de 48. Entonces, terminamos. Porque luego vendría el 8. Y ya tenemos todos los factores del 48. Para finalizar, los divisores. ¿Qué es un divisor? Dice, un divisor de un número natural son aquellos números naturales que lo dividen de forma exacta. Quiere decir que al hacer la división, el resto es 0. Mi pregunta es, ¿es 6 un divisor de 144? Entonces, usted para comprobarlo, lo único que tiene que hacer es dividir 144 en 6. Vamos a ver. El 6 en el 14 se encuentra dos veces. Me sobran dos. Bajo el 4. Y el 6 en el 24 está cuatro veces. Por lo tanto, si me preguntan, ¿es 6 divisor de 144? Sí. Porque 6 por 24 es igual a 144. Y existe una multiplicación que quiere decir que el resto es 0. ¿Cuáles son los divisores del 24? ¿Qué estrategia utilizar para encontrar todos los divisores del 24? La misma estrategia que utilizamos para los factores. Vamos a hacer nuestra tablita. Vamos a colocar 24 y vamos a ir el 1 y el 24. El 2 por 12. El 3 por 8. Y el 4 por 6. Luego viene el 5, que no es un factor de 24. Y volvemos al 6. Por lo tanto, aquí ya terminamos. Los divisores de 24 es este conjunto. Vamos a colocar el 1 y vamos a ir escribiendo en orden. El 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. ¿Bien? Entonces, para que un número sea divisor de otro, quiere decir que al dividirlo, el resto tiene que ser 0. Bueno, mis queridos estudiantes, es así como hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Les quiero pedir que todas las dudas que tengan acerca de los contenidos que hemos visto como operatoria combinada, múltiplos factores y o divisores, las realicen a el mail que es matconsulta8.com. Todos, secto A, secto B, secto C. Me despido y les envío a cada uno de ustedes un cariñoso abrazo. Que se encuentren muy bien. Gracias.